Ok, después de revisar en el bar lo que los verdes llorones decían de la chiclín, resulta de que sí se agarró de los dos manos y dos pies, así que por lo tanto, 50 puntos amarillos. Alguien que tenga algo que decir, Nayeli, vos normalmente siempre decís algo. Ok, siguiente, la cuaxi. ¿Qué, cambiaron? ¿No cambiaron? ¿Sí o qué? Ah, se le bajó el azúcar. Ay, mamá, esto me he hecho una coca. Me debe cinco dólares. ¿Alguien más puede ser más rápido? Ah, sí, está Saúl, vaya. Dale, Saúl. ¿Para creer que le bajó el azúcar? Ni siquiera le ha dado a la pobreza. Vamos, Saúl, no nos vayas a decepcionar en esta, Saúl. No tiré el peso para atrás, papá, no lo tiré para atrás. Muy arriba, muy arriba, no te vayas muy arriba, que va a tirar el paso para atrás. No le hizo él, pero, ajá, ayúdame, 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 ayúdame. Dale, Saúl. Dale, dale, dale. Dale, vamos, Saúl. Dale, que hay acá. Vamos, Juli, vamos, Juli. Por un punto para ganar nada. Por un punto, por un punto, por un punto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dale, que tengo un mandudo yo en la garganta, que dos lazos, dale, dale. Dale, Saúl. Si se puede. ¿Quién es el pie? Mano, pie, vamos, pie. Hasta que tiene, amigo. Hasta que él diga punto, hasta que él diga punto. Los dos pies, los dos manos, todos, todos ahí. Todo ahí, va. punto amarillo es que la gordura esta perra va saúl eso es la gordura no 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 ya no hija ya no si se acompaña a mandar como saúl creo que no creo que el siguiente el futbolista albin hola nayelita no me quiere dar aguita no le he echado veneno no lo tengo aquí gracias ahí le va muy amable gracias vamos albin el futbolista era sin zapatos la rego de arriba papa de arriba de la cosita agárrese de la cosita de la cosita de la cosita de la cosita agárrese no suelte el peso en los brazos papá primero los pies arriba 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 ahí vamos vamos no recargue tus pies no recargue todo tu peso no me importa ahí si me importa los dos pies los dos pies los dos pies no el otro lazo 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 el zapato en este huevo afecta en lugar de ayudar ok el nombre si es decir que era viejo también igual que chistín por la norma chiquimán por la norma mi vida c-c-c-c-c-c-c- Punk el sowr es c-c-3 caigan, cómo te ac no te ac華 vamos a ver turno de hilo es decir lo pasaba gracias brasil y lo demostrado que también tiene poder bueno si termina con ampolla y con todo el otro el olazo ok y como caminando va en el agua hasta el momento no ha fallado ningún punto amarillo turno de chocomil mire mire no quiere hacer plaseado dice no ya se apoyó los pies abrí papá abrí brasil y brasil y los seguros agarra agárrese agárrese los pies los pies al otro al otro ahí sí por ley no se vale caer choco acordate ahí afianzate los pies subí subí prohibido caer choco por tu equipo no 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 necesitan los pies necesitan los pies necesitan los pies para para necesitar los pies por ley prohibido caer choco prohibido caer choco prohibido caer choco de arriba de arriba para que te caiga de arriba ahí de arriba ahí punto nulo no te veo alucinado no te veo no te veo ay 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 si se tembló la tierra cuando cayó ay 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 háganla por la gloria de su equipo gordomelo, por la gloria de su equipo chico chico por la gloria de tu equipo papá no falles en esta como que le iba a pasar el choco esta choco que paso, explíquelo que no puede abrir los dedos hubieras practicado antes papá o lo hubieras hecho graciado ay choco choco gordomelo en acción agárrese bien primero, asegúrese que si de lisa se va a jodiar los dedos por gusto eso va a asegurar eso va a asegurar no tire el peso para atrás no tire el peso para atrás no tire el peso que socado dios mío hasta se me olvidó cortar el video regresamos siguiente video